Ahocha.info Hoy, como es Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nos hemos sumado a una acción internacional que nos ha pedido la articulación de pueblos indígenas de Brasil para apoyar una campaña de crowdfunding que están realizando para afrontar la emergencia sanitaria que les ha supuesto la COVID. La situación que están viviendo es crítica, están totalmente abandonados por su gobierno y de hecho se está aprovechando esa cortina de humo para endurecer todos los ataques que se les estaba haciendo y todos los ataques también al medioambiente y, bueno, en general, toda la campaña de acoso y derribo que se estaba realizando hasta ahora. Por eso, ante esa situación, nosotros que tenemos voz, pues queremos dársela y apoyarle en una forma de conseguir que tengan más fondos para esa campaña que están haciendo. High Ambition Coalition en arabera, ezin dugu munduko gainerako biodibertsitatea babestu elkartu gabe, eta herri indigenen eta tokiko komunitateen eskubideak eta ezagutza tradizionala errespetatu gabe, sarritan munduko naturaren zaindari onenak haiek baitira. Izan ere, munduko ekonomía foroaren txosten bateen arabera, erri indigenek munduko gainerako biodibertsitatearen euneko labrogeia babestu endute. Extensión Rebelión es un movimiento que surgió a finales de 2018 en Reino Unido contra la inacción frente al cambio climático. Viendo que tras años de advertencias desoídas, seguimos como estamos y la situación cada vez es peor, decidimos pasar a la acción y llevar a cabo acciones directas no violentas y de desobediencia civil. Extensión Rebelión plantea tres demandas muy simples, muy claras, que son la primera, que se diga la verdad, que parece obvio, pero actualmente los gobiernos no están hablando de la gravedad de la situación. La segunda demanda que tenemos es que se llegue a cero neto de emisiones de carbono para 2025, frente a lo que planea la Unión Europea, que es para 2050 y que consideramos totalmente insuficiente, y como última demanda, la creación de asambleas ciudadanas. Estas asambleas garantizarían que las medidas que se tomasen por parte de los gobiernos serían adecuadas para lo que la población desea y que ninguna de estas medidas repercutiría de forma negativa sobre ningún sector de la población. Vemos, por ejemplo, el caso de los trabajadores de las centrales térmicas que están viendo peligrosos sus puestos de trabajo y, por tanto, se ponen de frente al cierre tan necesario de estas centrales. Por eso tenemos que garantizar que todas las decisiones que se tomen sean contando con la ciudadanía, de manera que podamos garantizar que la transición sea justa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video